Amar es amarrar, llegar a puerto, unánime que tú, frondoso estar, quedarse entreverado en el silencio de otra mar, al par el cielo ha sido de nocturna sin razón, caerse al otro igual. Amar es no zarpar, echar el ángel, dejar que todos partan sin partir, cerrar esta impaciencia de quererse continuar, dejar en desgobierno la urgencia del timón, jugar a no olvidar. Amar es en el mar del sabrón, el mar es con su orilla y su final, y el viento es un viajar, y un pasajero sin ser, y amar es un sol, y amar es escapar en celestial navegación. Amar es escapar, huirse de morir, huirse de morir. Por eso amar es mal, hacerse mal, caerse en el naufragio y navegar, dejar que se te enciele la visión, maravillar, bolear enloquecido y proclamar la gestación, quedarse sin decir. Amar es amar, amar es amarillo, amarillado, hundirse en el segundo de vivir, hogar de marinero en el secreto de parir, abrir la transparencia en la ventana de un ciclón, rozar en no abolir. Amar es amar, amar es amar el manantial, hacerse la trupea en existir, vestirse de llamada, vestirse de llamada, que de ultra grande, tomar de corazón en la bernal resurrección. Tomar el porvenir, domar el porvenir, domar el porvenir. Tomar el porvenir, domar el porvenir. Tomar el porvenir,